viernes por la mañana sábado feria de barcelona hoy toca pillar todos los bichos haciendo ya empieza a estar las cajas verdes hoy toca desmontar la tienda o terminar de desmontarla y recoger los bichos y hoy es lo que os voy a enseñar lo que pueda porque cuesta mucho grabarse coger bichos así que nada comenzamos son las son las 9 de la mañana todavía estamos aquí estoy solo y comenzamos a pillar bichos mirar qué bichitos más guapos tenemos aquí para llevar a la feria un lepido batracus la evis es un bicho súper guapo ese estilo es como un ceratófris pero es acuático es mucho más acuático viva así en aguas muy someras y cuando se acerca algo raca parece como una hamburguesa con ojos bueno y bueno incluso una flema ahora simpatiquísimo se sequen algunos e hincha y chilla pero mirar qué cacharros tenemos aquí mira mira que en braca falta la cola está en braca pesa 50 gramos tenemos aquí algún macho sin cola de ciliatus pero mirar mirar qué pepinazos de bichos mira que en braca full pinstripe tricolor una en braca mira bien a qué bichos reproductores más guapos mirar que hembra red bicolor y también tenemos fijaos qué bonitas la sederodon mirar mirar qué bonita guau qué guapas mirar 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 uff y todavía queda bastante mirar aquí vamos a llevar con la puestecita que no se ve bien ya con las puestas y todo hay varias ranitas que tienen puesta en menos de pepinazo vaya cacharrazos madre mía uno todas poniendo estas son las ranitas es mirar la despedida que haya alguna reservada ya que no están vendidas unas extrañas reservaditas a ver a ver a ver bueno es que está aquí la tiparraca está hasta aquí no se ve bien y aquí tenemos pues todos los botes para meterlas para meterlas para que mañana estén ahí y así están poco tiempo mirar también que parejita mira a ver a ver a ver a ver que es que con la luz se quema en el que pareja de cobalt más guapa mira guau qué guapa bueno estamos preparando la feria aquí sin descanso por aquí no no se puede descansar eso es algo que está fuera del adn terribles descansar pero mirad 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 conmigo porque eso de descansar no existe aquí joder joder pegándose la siesta el cabronazo se lo van a comer los mosquitos es lo que hay es lo que hay sabéis por qué tenéis que pasar por terribilis primero queréis verlo porque es que yo flip yo si veo esto en una mesa estos bichos que acabo de pillar como buen ranero que soy se me cae la vista al suelo y es por esto que tenéis que pasar por terribilis primero mirar las megófris nasuta mirar mirar qué cacharros mirar a ver que no se vea la mira 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 megófris nasuta mira qué color mira qué color madre mía mira 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 qué tamaño qué pasó de de bichos mira mira qué cráneo tiene esto menuda menudo pintazo de hembra que tiene este dicho menudo pintazo de hembra mira 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 guau pero no es todo esto no es todo mirar esto mirar las aceras qué pasada mira mira mirar qué bichos mirar las megófris aceras mira 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 mirar mirar qué cara espérate cabrón esto porque creo que si no el que no pueda llegar a ver esto los que estáis fuera y no lo vais a ver en persona creo que si no deberíais enfadados conmigo y todo mirar qué cara mirar qué bicho mirar qué bicho mira pero atrás en su momento mira mira guau bueno pasaros mañana porque vais a flipar que estáis haciendo robando ranas me despisto y se ponen aquí estos a de chachara y tal y cual mar pero marc tienes algo que decir hola hola ya está y que está despedido eso nada aquí seguimos pillando rana cuántas ranitas llevamos mal pues una cien ciento veinte de momento pero hay cositas guapas lo que tiene que pasar a verte hay que decir que marc tiene novia no está no está disponible pero es lo que hay es un ranero todavía le queda mucho todavía queda mucho pero está haciéndolo está está haciéndolo y ahora os enseñaré unos pichos hay unos pichos que he pillado hay dios mío digo que está luego lo veis volvemos mirar las popas vale mirar el que se quede la parejita de popa mirar lo que hay aquí mirar los huevitos aquí estaba el trío de popa he dicho pareja es un trío mirar los huevitos aquí así que ahí están ahí están así que bueno el primero que llegue se la lleva pero para hoy amigos no para hoy ya está mirando cositas que ido pillando y digo primero que los camaleolis los camaleolis han puesto huevos ya vale no los vamos a llevar lo digo porque es que el que quiera camaleolis o sea que se va a llevar mira qué bichos y cacharros ya que cacharros mirad 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 que cacharros este es el barbatos esto me lo quedaría si no trabajase aquí pero es que eso no es todo ya son que mira o sea mira la esteloderma marco mira la esteloderma tío tú que dices martísimas que podemos hacer tío nos quedamos todos nos quedamos todo tío nos quedamos todos cerramos la tienda tío y nos quedamos todo pero es que yo mira como está aquí todo bonita sanda y esto que es esto si son broquesia si son broquesia tío como es eso como va a ser y heterodones o heterodones uff y lo que hay por aquí debajo madre mía pero e mar esto no es todo porque cogiendo bichos pedidos me cojo y me encuentro esto encuentro esto mirar qué parejas mirar qué parejas mirar hasta no coño mirar qué parejas mirar que en ver acá hola pero que lo que estaba diciendo mira que vertebral y se ve bien o se ve el reflejo se ve bien mirarme bien es que esto mira lo que me encuentro mira lo que me encuentro cuando las cojo mirar mirar los levis es decirme por favor quién os vende unos levis con huevacos a punto de poner se ve aquí mirar mirar los uno y dos huevacos esto no es normal esto es normal venir corriendo en cuanto entréis venir corriendo porque es que está la primera que se van a llevar o sea aquí vais a comprar una pareja más dos huevos que opinan marc de puta madre vamos a seguir con esto porque es que no sea no tú más no tú más de verdad jose que hay que decirles muchas ranas y comprar bichos a terry que ya veis la calidad la calidad que tiene terry no la tiene cualquiera chicos y sobre todo que este vídeo no puedo no puedo no puedo enrollarme mucho más porque es que no me va a dar tiempo de terminar vamos a terminar a las tantas pero mañana os pasáis y nos veis quizá grabe un vídeo de la feria pero no prometo nada vale porque tengo un taller con los de elite el trick que por cierto me tiene tengo que cenar con ellos tengo un taller voy a echar voy a voy a hacer una charla sobre el biotopo de ranitas en perú y y bueno os espero mañana a todos pasar a saludarnos aunque sea hombre y y bueno un abrazo un saludo y y besos para todos no faltéis